Historia número 2. Por tus verrugas nos cacharon. Ay, amigos, esta vamos a ver, esta tampoco la he leído. Y por cierto, suscríbanse y denle like, porque ya somos más de 4 mil, casi 4 mil y no le dan like. Denle like y compartan este video y suscríbanse. Tenemos que llegar a los 3 millones este año y va a empezar el podcast. Diagnóstico, el diagnóstico que cambió tu vida. Por favor, suscríbanse y denle like. Vamos a ver. Dice, hola, soy Valeria, ginecóloga y colposcopista. Vivo en León, Guanajuato. Mis sobrinas estudian medicina en primer año y siempre me ponen tus videos. Muy bien, apenas vi un video, me etiquetan en video así de... Estaba en el tren de Madrid y ahí estaban viendo mis videos. Dije, ay, qué internacionales andamos. Y qué chismosos, porque el chisme no rompe fronteras, la verdad. Dice, la verdad me caías gordo al principio. Y a muchos, a muchos médicos, sobre todo les digo a los especialistas. Les caigo bien, guay. Ay, esos médicos, ¿por qué hablas? Ay, amigas, por eso ahorita que me criticaron con lo de el video de Julián Figueroa. Tres, casi cuatro millones de reproducciones en menos de una semana, amigos. Casi cuatro millones de reproducciones. Hablando de fibrilación ventricular. A ver, quiero que me diga un médico cuándo un tema de medicina había llegado tan lejos. A ver, díganmelo, explicando. Ninguno, ninguno. Pero bueno, dice, la verdad es que siempre me caías gordo al principio. Pero después de que varias de mis pacientes también me hablaron de tus videos con la doctora Gloria y el sexólogo. Ah, la doctora Gloria Tujina. Que luego también la Gloria me dijo en el podcast que ya grabamos. Me dijo, hay un buen de pacientes que llegan de tu parte. Yo, ¿de mi parte? No, no. También me hablaba en tus videos con la doctora Gloria y el sexólogo me animé. Dice, a ver más tu contenido. Y creo que esta historia podría servirte a ti y a tu audiencia. Y pues ya nos manda las capturas de WhatsApp. La tiene guardada como Katy. Dice, hola doctora Vale, ¿cómo está? Y le manda el perrito así de, hola, buenos días. Dice, hola Katy, tanto tiempo. Sí, doctora. Jejejeje. Nos vimos en marzo del otro año. Y dice, la Vale, un año casi sin saber nada de tu parte. Pues justo por eso le escribo. Para que me revise mi pa... Para que me revise mi parte. Y le pone la Vivianita. Y la doctora le pone así, el de Marta de Baile. Asco. Dice, ya tengo que ir a verla de nuevo para mi pap. Ah, para su papá Nicolao. Ah, porque es este ginecóloga. Y le pone su perrito moviendo la colita. Dice, sí, ves que quedamos pendientes en hacerte la colposcopía. Y ya no viniste. Es que ve cómo era mi esposo desconfiado. Esa vez se puso bien loco de que escuchó mi número de pareja sexual. Vaya amiga, pues que también para qué metes a tu esposo ahí con la ginecóloga a contarle tus intimidades. Pero bueno, así deben de tener confianza, amigos. Dice, sí, me acuerdo. Te sacó casi jalando. Una cosa es la violencia, ¿no, amigos? Dice, sí, me acuerdo. Te sacó casi jalando. Y ni tiempo me dio de entregarte tus resultados. Y de, ay, no, tampoco. Y de la prisa hasta se fueron sin pagar. Pretexto, no más para no pagarle a la doctora. Dice, ¿en serio, doctora? Ay, no me diga. Dice, pues sí, ¿qué te digo? Dice, qué pena con usted. En cuanto a vaya consulta le pago. Dice, deja tú el dinero. Me preocupan más tus resultados del PAP. O sea, de Papa Nicolau. Dice, ese Papa Nicolau no lo ve, no lo vi muy bien. Y la Katy le pone así su gatito de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Dice, y en caso de que vengas a consulta, te pido que lo hagas sin tu esposo. Pues sí, amigo. Y así se pone de violento, sacándola la fuerza. Dice, no, doctora. De hecho, ya me separé de él. Era muy tóxico. Y le dije, a la verga. Y le manda a la burbuja. A la verga, perro. Por, por este, por tóxico. O sea, se separó de su esposa, la doctora, la Katy. Dice, pues tal vez me esté metiendo de más. Pero qué bueno que decidiste separarte. Esa vez se puso súper violento. Pensé que hasta a mí me iba a gritar o algo más. Sí, le pone la Katy. Sí, doctora, era muy violento. A mí me llegó hasta pe... A mí me llegó hasta a pegar... Ay, mira, qué tóxico. Amiga, tú tóxico. No, no es tu culpa, pero hay que fijarse sus banderas rojas. Y le manda una MP3 de payasito. ¡Qué de! Like si tú también eres gorilob. Nosotros aquí somos gorilob. Like si quieres que para el podcast invite a la Charlotte Lascurain o a la MP3. Dice, era muy violento y hasta me llegó a pegar. Y le pone la doctora Valeria. ¿Cómo crees? Y le pone la otra. Así como escuchaste. Dice, y ahí sí lo mandé a volar. ¡Zúmale a la vez! Y le pone la doctora Valeria. Lo importante es que ya no estás con él. Más vale estar sola. Y le pone la Katy. ¡Pues ni tan sola! Dice, pues cuídate... Le pone la otra a la Valeria. Pues cuídate entonces mucho con tu nueva pareja. Pues precisamente por eso le escribo, doctora. Y yo le mando su sticker llorando. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, doctora. Su gatito. Dice, mire lo que me salió allá abajo. Y le manda fotos. Amigos, que ya les dije que no anden mandando fotos por WhatsApp sin pedir permiso. Le mando su foto. Me la censuran. ¿Qué es eso? ¿Una verruga o qué es? Si parece un condiloma, amigos. Y le pone la Katy. ¿Qué es eso? Pintamos toda tu pelvis. Sin dejar una sola. Rasuramos toda tu pelvis. Y ándale, que le sale la verruga. Ay, no, amigas. Me lo censuran. Está muy fuerte. Dice. Dice, ¿eso es una verruga? Pues no sé, doctora. Por eso le escribo. Pues sí, amiga. Por eso le escribo. Dice, ¿quiere que le mande video? Ahora, ¿cómo le...? No. Dice, no, no, no. Así está bien. No, con confianza. Si quiere ahorita le pongo el aro. Me pongo... Ahora. Si quiere ahorita pongo el aro de luz. Y me grabo para que se vea mejor. Hasta aro de luz. Para andar mandando sus intimidades. Le pone. Mejor te veo, Mayanna, en el consultorio. Dice, es que no estoy en León. Por eso le escribí. Regreso en dos semanas. Dice, es que no estoy seguro de que sea un condiloma. O sea una lesión por alguna otra causa. Ay, pues a mí sí me parece que es un condiloma. Dice, igual y si es papiloma. Pero no me gustaría darte un diagnóstico sin verte. Y le pone su gatito. ¿Papiloma es BPH? Dice, sí. Sobre todo pienso que sí es. Porque en el último Papá Nicolau se veían lesiones que podrían ser causadas por BPH. Por eso la importancia de que desde esa vez te hiciéramos la colposcopía. Y le pone su perrito el chems. Dorime. Amén. O sea, si tienes BPH. Pero para los que no sepan qué es el BPH se los voy a explicar. El BPH es el virus de papiloma humano y es la infección de transmisión sexual más frecuente que existe. Se calcula que hasta el 90% de las personas, tanto hombres como mujeres, que ya iniciaron su vida sexual activa, en algún momento de la vida van a tener virus del papiloma humano. Es importante que sepan que existen muchos tipos de virus del papiloma. El más conocido y el más temido es el que está asociado a lesiones en la región genital. Pero existen otros tipos de virus del papiloma, como los que aparecen en las manos, que causan los conocidos mezquinos, mezquinos, como estos que estamos viendo acá atrás. Pero lo más delicado en el virus del papiloma humano que se asocia a lesiones en los genitales es que no solamente aparecen como verrugas o el término correcto condilomas, sino que puede propiciar el desarrollar cáncer cérvico-uterino. Pero no solamente este tipo de cáncer, sino también cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer en otras regiones. O incluso si el BPH está en la garganta, podría provocar cáncer de laringe. Por eso es tan importante que si tú ya iniciaste tu vida sexual activa y eres mujer, cada año te realices tu papanicolao y tu colposcopía. A pesar de que tú no tengas flujo o tengas lesiones aparentes. Porque el BPH no nada más saca verrugas, sino que también puede cambiar la pielecita por dentro de tus cérvix. Recuerden que el cuello del útero, o sea, por arriba de la vagina, tiene las mismas características que la piel, la mucosa que está dentro de nuestros cachetes. Entonces allá adentro, aunque no te duela, aunque tú no veas nada, puedes empezar a desarrollar cambios compatibles con inicios de cáncer cérvico-uterino. Por eso es tan importante hacerse el papanicolao y la colposcopía. Y le pregunta a la doctora Vale, ¿desde cuándo tienes las lesiones? No sé, doctora, la verdad apenas me di cuenta. Ay, amigos, ya ven, por eso su cuerpo, su decisión. Y le pone el perrito, no sé, doctora, ayúdeme. Bueno, ¿desde cuándo notaste las lesiones? La verdad es de ayer que me revisó mi pareja. Es que también tiene verruguitas en su parte. ¿Qué? O sea, también su pareja, su nuevo novio o esposo, lo que sea. Ya tiene verrugas allá abajo. Fíjense que me preguntan constantemente cuál es el mecanismo de transmisión. Porque el virus del VPH se transmite, no se contagia. El COVID, por ejemplo, sí se contagia. Porque tú estornudas y no tienes que tener un contacto directo con la persona y lo puedes contagiar con esas partículas. Pero en el VPH tiene que haber contacto de mucosas o piel con piel que se froten. O sea, la principal forma de transmisión de virus del papiloma humano es por el contacto sexual. Insisto, que choquen sus carritos. Y no solamente contacto sexual donde hay penetración, sino en general el roce de las mucosas. Entonces, si tu boca la metes allá abajo o eso allá arriba o donde... Eso allá, atrás, adelante, por donde sea, te puede dar VPH. Por eso usen condón y aún así el condón no exenta de que se puedan transmitir también ahí el virus. Y recuerden, el virus del papiloma humano, antes de dar verrugas, primero causa otras cosas. O sea, sí está bien preocupada por eso. Pero no le anden mandando fotos. Está muy preocupada, pero no va a consulta. Dice la Katy... Oiga, ¿y si nos regresamos mañana a León, nos podría atender? Y le pone a ti y a tu pareja. Ajá. No, ¿cómo creer? O sea, quería tal que atendiera al esposo. Como tuvimos uno... Creo que el primer capítulo de Chismedicina era igual, ¿no? Del que quería que le enseñó la berenjena a la doctora y que quería que lo atendiera. Pues, ¿qué es ginecóloga? No beben berenjenas. Dice, no, ¿cómo crees? Yo solo podría atenderte a ti. Pero si quiere, también tengo fotos de sus... ¡Ay! Ahora que le pone... Pero si quiere, también tengo fotos de sus verrugas. Se las mando para que las vea y ya me dice si sí nos atiende. Ahora... Se parecen mucho y las tenemos casi por la misma área. Pues, claro. Dice, a la misma altura. Pues, claro. Se andan ahí chocando sus carritos. Por eso la tienen a la misma altura. Viejos cochinos. Pero bueno. Su cuerpo, su decisión, su sexualidad. Pero cuídense. Y aparte es importante que sepan que no necesariamente porque la persona tenga BPH y tenga lesiones en ese momento, su pareja le haya transmitido el BPH. Porque tú puedes tener BPH desde hace muchos años y con el paso del tiempo desarrollar las verrugas. Pero bueno. Y le pone la doctora Vale. No puedo, Katy. Yo soy ginecóloga. Y aunque sea experta en BPH, no atiendo hombres. ¿Te puedo pasar el número de un amigurólogo? No, doctora. Es que no me entiende. ¿Cómo te va a atender? Sus verrugas no están en el nepe. Ja, 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 ja. Pues dónde han de estar? Han de estar ahí en sus huevitas. Dice, no están en el nepe. Blah, le manda. Dice, pues aunque no estén ahí, no lo voy a atender. Los condilomas por BPH pueden aparecer en distintas regiones. Testículos, periné, ano, etc. Dice, es que cómo le explico. Es todo un tema. Mírele más. Y le volví a mandar más fotos. Le ponemos blur. Seguramente fotos ahí de su berenjena. Dice, pero no. A ver, pero no son de eso. A ver, dice la... Le pone la doctora Katy. Katy, ya no me mandes más fotos tuyas. Por favor. Y le ponen grande. Por favor. Sí, le volvió a mandar. Yo creo que se confundió. Dice, no, doctora. Es que esas no son mías. Entonces, ¿de quién son? De mi pa... ¿Cómo? De mi pareja. Y le pone la otra. ¿Cómo? Y le pone el sticker. Guys a él. O sea, esas fotos de su... Miren. Del tiempo a la fecha. Cómo has cambiado. Hasta sus gustos. Bueno, sus gustos, su decisión. Le dice la doctora. ¿Me estás diciendo que tu pareja actual es mujer? ¡Qué fuerte! Bueno, cada quien sucede. Dice, ¿me estás diciendo que tu pareja actual es mujer? Dice, por eso le estoy diciendo si nos podría atender a las dos. ¡Ah! ¡Ay, amiga! Pues por ahí hubieras empezado. Dice la doctora. ¡Ah, ya entendí! ¡Qué buen giro inesperado! Y aparte ese sticker de... ¡Gay Silence! Dice, ¡ah! ¡Ya entendí! Dice, por ahí hubieras empezado. Es que no sabía que también te gustaban las mujeres. Dice, no, pues yo tampoco sabía. Bueno, no hasta que la conocí a ella. ¡Ay! Y le manda su Stitch. Dice, se llama Lilo. Liliana. ¡Ay! Le puso su corazoncito. Y yo soy su Stitch. ¡Ay! ¡Qué bonito! Es que de tanto el tóxico que le tocó dijo. Pues ahora ya cambio de good. No es cierto. Uno puede adaptar. Como mi Bad Bunny. Cuando le preguntaron. ¿A ti te gustan los hombres Bad Bunny? Le dicen. Ahorita no. No sé, en unos años. Así le va a pasar a ella. Le pasó. Y le manda su sticker de Lilo y Stitch. ¡Ay! ¡Qué bonito la Lilo! Y le manda a la doctora su sticker de corazoncitos. Dice, así ya cambian las cosas. Pues si quieres entonces mañana las atiendo. O en cuanto regresen a León. ¡Ay! Por cierto, qué bueno que lo está mencionado. Porque también muchos me habían dicho. Oye, habla sobre... Porque hay muchas mujeres que tienen sexo con mujeres. Y que creen que no se pueden transmitir. Se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual también entre mujeres. Por andar... O sea, no solamente con que no hay... Bueno, esto vamos a leer. Dice. Dice. Pues si quieres entonces mañana las atiendo. O en cuanto regresen a León. Dice la Katy. Pues le voy a decir a Lilo a ver si puede. Es que ahorita no está conmigo. Se fue a trabajar. Y le pone a la doctora. Pues me avisas, Katy. Oiga, doctora. ¿Y cree que ella me haya contagiado? Que se dice transmitido, no contagiado. Dice. Es que entre nosotras, pues... Ya sabe. Pues no hay... ¿Cómo le diré? Introducción de un miembro cavernoso. Pene. Se llama pene. Nepe. Nepe. Se llama nepe. Dice. Sí, Katy. Las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres también se pueden transmitir el BPH. Y le pone a la Katy. Aunque no haya penetración. Y le manda a su perrito sorprendido. Y le pone a la doctora. Fíjate que hay dos formas de transmisión del BPH entre mujeres. Y le pone a la Katy. A ver, cuéntame más. Dice. Una es cuando el virus se manifiesta como condiloma. O sea, como verruga. La transmisión es solo por el roce. Dice. Al estar la verruga activa, la piel se descama. Y esas escamas contagian o transmiten a la piel sana. Y le pone. Dice. La otra forma, cuando no hay síntomas o cuando no hay verrugas, es a través de los fluidos o del contacto de mucosas con mucosas de los genitales. O sea, que piel con piel. Algo así. Ah, pues ahora ya entiendo lo de las tortillas. Dice. Ah, pues ahora ya entiendo lo de las tortillas. Y le manda a su coleguito. Y la pobre doctora. ¿Cuáles tortillas? No entiendo. No entiendo. Dice. Unas. Luego le digo. Le dice. Bueno, ella solita está refiriéndose así. O sea, cada quien hay que hacer la reapropiación del lenguaje. Porque ven que luego a los, este, dicen. Es que yo soy Joto. Le dice uno. Pues están reapropiando culturalmente. Pues si ella solita se autodenomina, sí está bien. No, dice, ahí la pone, y no solamente se puede transmitir el BPH, sino también otras infecciones de transmisión sexual como clamidia, sífilis y hasta VIH, si es cierto, es mucho menos frecuente, pero si es importante que sepan esto, las mujeres que tienen relaciones con mujeres, porque ese es el término correcto, no lesbianas, porque hay mujeres que no se identifican como lesbianas y también tienen relaciones sexuales con mujeres, también se pueden transmitir sus infecciones, entonces, por eso váyanse a revisar, amiga, no es que yo no tengo relaciones con hombres, por eso no me hago papanicolao, hazte papanicolao, amiga, y le pone la otra, así de, oh, qué es esto, qué está pasando, y una de ignorante pensando que no hay riesgo de todo eso, en cuanto llegue el hilo, le digo que nos vayamos a revisar con usted, y le pone la otra, ok, quedo pendiente, por el momento no hay nada más que hacer, hay que hacerles el PAP y la colpos, o sea, el papanicolao, es que así le dicen PAP de papanicolao y la colposcopía, la colposcopía se hace ahí en el mismo procedimiento del papanicolao y lo que hacen es poner una sustancia como vinagre, que se llama ácido acético, y al momento de ponerlo ahí en el cuello de la matriz, se blanquean algunas zonas, y esas zonas que se blanquean pueden ser indicadores de que haya IVPH, por eso es importante hacerse las dos, papanicolao y colposcopía, y vayan con expertos, por favor, no anden con los sexólogos estos charlatanes, que vamos a hacer también su documental de eso, Dice, hay que hacerle el PAP y la colpos, e independientemente de si es VPH o no, vale la pena que se pongan la vacuna, si es cierto, porque a mi si me parece por estas imágenes que si es VPH, por las que mandaron, pero es importante que sepan que a pesar de que una persona ya tenga lesiones por VPH, que ya se haya diagnosticado con VPH, que incluso ya haya iniciado vida sexual activa, o que tenga, no sé, 9 años, 11 años, 20 años, 40 años, se tiene que poner la vacuna del VPH, actualmente en el sector salud público de aquí de México solamente ponen una dosis, pero ya les he dicho que la aplicación debe ser 3 dosis, la marca que existe aquí en México es Gardasil, y no me están patrocinando, pues es la única que hay, y esa vacuna cubre contra las 4 cepas del virus más frecuentes, las 6 y 11, que son las que sacan verrugas, que son las que ya tiene, y que son las que menos riesgo tienen de progresar a cáncer, y la 16 y la 18, que son las que están más relacionadas con cáncer cervicouterino, esta vacuna cubre contra las 4 cepas, entonces por favor pónganse la vacuna, aunque ustedes ya tengan VPH, aunque ya hayan iniciado vida sexual activa, aunque ya no tengan, porque en el sector salud solamente se las ponen a las niñas, aquí debe ser para todos, y son 3 dosis, la primera el día 0, o sea el primer día, la segunda a los 2 meses, y la segunda a los 6 meses de la primera, o a los 4 meses de la segunda, este, y hay que ponérselas por favor, oiga pero doctor, si me la puse la primera al mes 0, y la segunda no me da tiempo, porque no me alcanza para los 2 meses, bueno póntela a los 3, oye pero la tercera no me alcanza a los 6 meses, bueno póntela cuando tengas tiempo, pero tienen que acabar el esquema con las 3 dosis, por favor, yo creo que esta debe tener de la cepa 6 y 11, porque les digo que esa es la que más se asocia a verrugas, pero bueno yo no voy a opinar porque esto no es un video de Youtube, entonces aquí no se suple una, digo esto es un video de Youtube, aquí no se suple una consulta médica, y ya nos escribe la doctora, y estos mensajes me llegaron en la madrugada de ese día, y yo los vi a la mañana siguiente, y es otra conversación de Whatsapp, miren a las 2 y media de la, porque les andan mandando mensajes a los doctores, están en la madrugada, dice, número desconocido, buenas noches, ve bajándole de ovario reina, si no te voy a tener que ubicar, no seré el sexólogo, porque ven que ese sexólogo también demanda, dice, y ya a las 6 y media de la mañana le contesta la doctora, buenos días, creo que se equivocó de número, no tengo registrado este número, hazte pendejo, ¿por qué tienes fotos de mi morra? Dice, no sé quién sea usted, pero no le voy a permitir que me falte el respeto, tú eres la ginecóloga, ¿no? ¿por qué sigues atendiendo a Katy? Ha de ser el exesposo, porque ven que dice que la sacó la otra vez hasta de las greñas, dice, ah, ya sé quién eres, deja de molestar a Katy, ella ya está feliz con alguien más, dice, dice, sí, está feliz con, ay, qué giro inesperado, sí, está feliz conmigo, le pone, ¿qué no eres su expareja? Eso es lo que quisieras, que seas su ex para quedarte con ella, ¿verdad? Pero tus intrigas no nos van a separar, Lilo, para ti soy Liliana, Ay, ya, amiga, te las eliges, te eliges tus puras parejas bien tóxicas, si no son hombres, también mujeres, sal a Liliana, le dice, ya ves cómo sí sabes quién soy, solamente te has... ¿Por qué le andas diciendo a Katy que yo le contagié las verrugas? Ella ya las traía, seguro se las contagió su ex marido golpeador, o ahí contigo se le pegaron hace un año que te visitó. Ay, eso también es muy común, que anden creyendo, No, es que yo no tenía verrugas, y de que fui con la ginecóloga y... Ay, no, tampoco, no sean ridículos, ya dije que es por relaciones sexuales. Dice, ahí contigo se las pegaron hace un año que te visitó, y ya le contesta a la doctora, no sé qué te haya dicho Katy, pero habla bien las cosas con ella, y evita faltarme el respeto. Y le pone la Liliana. Soy abogada y te voy... Soy abogada y te voy a aplicar la ley Olimpia, por tener fotos mías sin autorización. Y si es cierto, si tiene fotos suyas, porque se las mandó la... Ya ven, por eso no andan mandando fotos. Pero bueno, no se ve la cara de ella. Bueno, pues aquí ya estamos diciendo que sí son de ella, ¿verdad? Dice, de verdad que no me importa si es hombre o mujer, Katy nunca sabrá escoger a sus parejas. Bloqueada por loca... Y que la bloquea... Qué bueno, doctora. Bloqueen a todas esas personas tóxicas. Qué giros tan inesperados. Ya ven. Luego... Ay, no, no, no. Vamos a ver en qué acaba este sistema. Vamos a ver qué nos escribe la doctora Valeria. Días después, me marcó Katy para pedirme una disculpa por el bochornoso incidente con Liliana, con la cual también terminó. Y pues afortunadamente su colposcopía salió bien. Quitamos los condilomas y aplicamos sus vacunas. Y obvio, la mandé a terapia, para que antes de buscar el amor en otra persona, lo encontrara con ella misma. Saludos. Y sigue subiendo contenido como el que compartes. A la gente le hace falta mucha información médica que sea sencilla de digerir. Y tú lo haces muy bien. Como te digo, no eras muy de mi agrado, pero al ver que mucha gente te sigue y apoya, me motivó a enviarte mi historia. Abrazos, Mr. Doctor. Y mándale saludos a Betsy y a Sophie, mis sobrinas que son tus fans. ¡Ay! Saludos a Betsy y a Sophie, que son sus sobrinas que estudian medicina en primer año. Echenle ganas, no hacen ridículas. Pero miren, verdaderamente, no importa si son hombres o mujeres tus parejas, les encanta agarrar los tóxicos. Si no es el golpeador, la otra que anda ahí revisándole, seguramente le cachó el celular o le revisó el celular, y ya por eso. ¡Qué bueno, Katy, que hayas terminado con esos tóxicos!